Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. El periodista de la Casa Blanca revela verdad del nuevo escándalo de la gaviota. La pasada administración en México dejó muchos cabos sueltos en relación con el tema de las propiedades, y el que llamó más la atención esta semana, fue el de la supuesta compra de una mansión que realizó la gaviota. La revista TV Notas originó un escándalo cuando dio a conocer que la actriz, adquirió una propiedad cuyo valor estimado, rondaba entre los 63 millones de pesos, la cual se ubica en Los Ángeles, California. Un hecho que ya fue desmentido por la gaviota. El portal de espectáculos explicó que una fuente cercana a Angélica, recibió la noticia de que la artista, decidió irse a vivir junto con su familia a Estados Unidos, para estar libre de toda toxicidad que México desprendía. El informante, que decidió permanecer en el anonimato, argumentó que la nueva casa de la gaviota, se localiza en la avenida England en Los Ángeles, cerca de Hollywood, lo que inmediatamente enardeció a los cibernautas, al enterarse de la información a pesar de que, no estaba confirmada al 100%. Incluso, TV Notas se dio el lujo de publicar varias imágenes de la mansión, y reveló que la propiedad tiene 5 recámaras, 4 baños completos y 1 medio, sin olvidar los patios delantero y trasero. Recordemos que en 2014 el equipo de Carmen Aristegui, puntualizó que la Casa Blanca de Angélica, fue construida por la empresa Grupo IGA en las Lomas de Chapultepec, y todo se basó en las especificaciones de la artista, por lo que fue un acto que acaparó los titulares de periódicos durante mucho tiempo, y esta vez parece ser la misma situación. Rafael Cabrera, periodista y anterior participante en el escándalo de la Casa Blanca, explicó que falta más evidencia que confirme que la gaviota adquirió un hogar en Estados Unidos. El periodista invitó a TV Notas a corroborar toda la información antes de lanzar una bomba y fue la actriz y ex primera dama, quien dio su versión de los hechos al punto de explicar que los datos eran falsos, y la casa en realidad era rentada por el padre de sus hijas. Suscríbete para más videos. Suscríbete para más videos.